Luis Esteban 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 Ay, 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 canta y no llores Ay, 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 canta y no llores Ay, 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 ay El panquero, el tostón caliente. Sale una orden de mustores y abrazo. El panquero, el tostón caliente. Caliente como el agua ardiente. El panquero, el tostón caliente. Si no te lo comes te lo digo yo a Vicente. Algozador, pastorile, liderile. Hay que tener paciencia con la hija de Donbir. Tu orden está caminando, negrito no te olvide Cuerpo rico y quisqueya, sangre indestructible No seas impaciente, asaloso Mata, lile, 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 lile Después que me comí, el tontón caliente es sabroso Después que me comí, el tontón caliente es sabroso Mata, lile, lile, lile